Bueno, pues aquí llega un momento de superación personal en la que veo que va a estar agarrando, podemos decir, los hilos de su vida. Pero cuando nos dice agarrando los hilos de su vida, porque ya está en un momento en que mira qué cara pone de decir, esto ya tiene que tomar una solución, esto así no puede ser. Nos habla a nivel espiritual, el conectarse de nuevo con todas sus chakras, con todas sus fluyentes energéticas y así poder sacar la divinidad. Te veo trabajando en su trabajo terapéutico, un trabajo energético, un momento de superación para tener esa fortaleza espiritual. Le veo pensando, le veo que quiere lograr algo, le veo muy centrado, centrada con ese logro que quiere. ¿Por qué? Porque dice que es dueño de su propio mundo. Entonces le veo persiguiendo objetivos. Puede hacer lo que quiera, toda la energía está en sus manos. Si lo que busca es paz, paz es lo que va a encontrar, porque tiene una gran fuerza para poder salir adelante. Ha comprendido algo muy importante y lo que ha comprendido es que es dueño de su propio destino. Por lo tanto, llega al final de algo, busca estar en calma, sabe que esto va a ser fuerte, pero ahí viene un nacimiento de nuevo. Esa transformación le lleva a nacer de nuevo, a reconectarse con su poder sagrado, con su poder divino. Llega momento de crecimiento. ¿Qué puede llevar guerra? Bueno, no es lo que busca, porque ya aquí es como que los pensamientos se van volando. Ya no tienen más ganas de estar fingiendo nada. Es lo que es. Y lo que es, es lo que le lleva a avanzar hacia adelante, a seguir su propia dicha. Así que venga, ahí le vemos en un momento de superación personal. Este movimiento, desde luego, lo que busca es liberarse de algo. Este movimiento es un movimiento fuerte, no nos vamos a engañar. Pero con sentido común va a saber qué es lo que... Aquí la carta dice, sabe bien qué es lo que quiere, porque ya no quiere vivir en una burbuja. ¿Ves cómo se ha roto esta burbuja? Y sale de esa burbuja, ya no permite que le dominen, sino más bien saca la fuerza de su interior. Y bueno, a mí me da miedo esto, porque toma acción contra quien haga falta. O sea, a quien se ponga por delante se lo lleva. No es lo que busca, porque veo que es una persona con grandeza, con sentido común, con mucha sabiduría. Y que todo lo que rompa ahora, después va a tenerlo que reconstruir. Por eso, prefiere hacer las cosas con sentido común. Pero ya no dejando que nadie ha sacado... Ahí está, sacando la fuerza. Retoma una superación personal de ya ser quien domina su vida, más que permitir que los mentirosos y los que se hacen, los que aparentan una cosa y son otra totalmente diferente, dominen su vida y dominarla él o ella misma. Cuando esto nos anuncia una tormenta, esperemos que esté bien centrado, centrada hacia ese lugar al que se dirige. Porque le veo con mucho ímpetu. Y es importante quitarse la venda de los ojos, porque le puede venir todo en contra. Tiene que liderar, pero sin buscar destruir nada. Entonces, aquí veo que tiene una venda en los ojos. Estamos viendo ancestros, muchísimas creencias. Tiene que quitarse la venda de las creencias, porque son en realidad quien domina su vida. Organizarlo todo bien organizado. Y ahí está la llave. Ahí veo mensajes. Mensajes que esta persona está recibiendo. Mensajes que esta persona está recibiendo, mensajes que tú vas a estar recibiendo. Es una persona muy romántica. Ahí veo lo que está bien y lo que está mal perfectamente lo sabe. Y veo que se abren los caminos hacia ti. Ahí tiene todas las llaves de todos los caminos. Veo que te va a estar mandando información de algo que quiera hacer. Te lo va a decir con muy buenas palabras, pero me llama mucho la atención, ¿no? Porque pasa de un estado de, venga ya, se acaba la historia, a todo lo que quiere. Pero ojo, porque esto lo estamos viendo, de que tiene las llaves de todos los caminos, y que te va a estar mandando noticias sobre algo que quiera hacer contigo. Pero también estoy viendo algo muy importante. Que hay muchas creencias. Se tiene que quitar la venda de los ojos. Hay amor, mucho. Mucho. ¿Qué es lo que busca hablándote? Hacer las paces contigo. Hacer las paces. Porque también tiene que superar eso. Ya el tiempo ha pasado. Y sus emociones están ahí. Que le han hecho cambiar. Ahí veo un cambio increíble. Profundizar muchísimo. En muchas cosas. Es el motivo por el cual se pone en contacto contigo. Pero ya te digo, me llama mucho la atención de que, venga, voy a hacer lo que quiera. Rompe con todo. Se lleva a quien sea, pero... Porque sus emociones no pueden soportar más sin saber de ti. Sin embargo, ahí siguen habiendo creencias. El momento de ordenar esto. Porque estas creencias vienen de muy atrás. Bueno, pues tiene una gran experiencia. Así que tiene que saber muy bien. Sabe muy bien qué es lo que hace. Algo tiene que finalizar. Algo va a finalizar. Y algo nuevo va a nacer. Llega una gran transformación. Mira qué carta. Estáis totalmente conectados uno con el otro. Este amor que siente por ti me dice que es eterno. Me habla de un destino. ¿Qué ha hecho el loco o la loca? Sí. Pero esto le ha llevado a una gran carga emocional. Por haber sido una persona ingrata contigo. Por eso te quiere pedir perdón. Tú fíjate. Tenemos el hilo rojo. No le deja hacer otra cosa que no sea el estar tú presente continuamente. Siempre estás tú ahí. Pueden haber muchas personas en su vida. Muchas. Pero tú siempre estás la primera o el primero. Por eso está totalmente guiado o guiada a encontrar la paz y el equilibrio. Está totalmente guiado o guiada a que se comunique contigo. Te va a mandar un correo, un mensaje, lo que sea. Pero está guiado o guiado o guiado o guiado o guiado o guiado a eso porque eres la pieza fundamental que le falta en su vida. Lo ha visto de todos los puntos posibles. Lo ha visto de todos los puntos posibles. Y al final siempre eres tú. Ha intentado cambiar el punto de vista. Se ha hecho fuerte. Se ha hecho fuerte y lo que busca es conquistarte. Ha sido una persona negligente. Vale. Pero puedes ser un buen compañero. Y sincerarse hablando de sus emociones. Porque tú eres la única persona que le da luz a esas emociones. Tú date cuenta qué mensaje más importante. Eres la única persona capaz de mover su mundo. Porque antes de conocerte a ti tenía sus sentimientos congelados. Y tú eres la única persona que ha sido capaz de encender este fuego abrasador en su corazón. Así que ahí te llegan noticias. Aunque no te lo esperas. Mira qué carta más bonita. El equilibrio perfecto. El mantenerse ahí. Ahí llega una finalización. Cuando hablamos de finalización. Me habla de que ha sabido dominar esta situación. Controlarlo muy bien. Y finaliza la circunstancia. ¿Cómo te lo diría? Ahí si salen sus sentimientos más profundos. El amor sediento. El escribirte. Ahí siguen habiendo esas creencias. Pero ya no puede aguantar más esto. ¿Qué finaliza? Las creencias. El ego. El continuar en esa burbuja como un caballito de una noria. En un carrusel. Y convertirse en lo que realmente es un caballo. Con fuerza. Con pureza. Y poder anhelar sus sueños más profundos. Mira cuánta luz. Éxito. Ahí se abre una nueva puerta. En donde está totalmente dirigido o dirigida a adentrarse en ella. Ahí está. Tú date cuenta. Que hemos empezado con la carta. Es momento de hacer esta transformación. De creación. Es momento de crear algo. Y ahí está la luz. Ahí está la paz. Ahí está el espíritu. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la persona de tu interés? ¿Hacia dónde va la silenciosa? A convertirse en lo que realmente es. Y a dejar de estar aparentando lo que no es. A dejar de estar tan indeciso o indecisa. A buscar la construcción. Aquí hay una transformación. Aquí veo que sale su propia esencia. Quien es en realidad. Aquí veo que sale su propia esencia. Aquí veo que sale su propia esencia. Quien es en realidad. O sea, ¿han podido haber personas en su vida? Sí. Pero nada que ver contigo. Míralo. Nada que ver contigo. Y te lo vuelven a repetir. Nada. Cada vez que intenta hacer algo, siempre sales tú por el medio. Siempre que intenta mirar hacia otra dirección, esto es sincronicidad. Siempre estás tú. Pasa una persona por su lado, te pareces a esa persona. Oye a alguien hablar, te pareces tú. Alguien dice tu nombre. En un cartel hay un anuncio en el que le recuerda a ti. Esto es sincronicidad porque mire hacia donde mire, siempre sales tú. Ahí está totalmente atrapado o atrapada con ese hilo rojo. El destino. Es que está bien claro, ¿no? El destino lo tiene bien marcado porque es que, ya te digo, la sincronicidad es máxima. ¡Qué curioso! Esto es algo que le ha llevado a ese florecer, ¿no? Al final, a ver, es como una persona que está mirando cómo se mueven las cosas y cómo acontecen y sin hacer ningún tipo de juicio sobre nada, solo viendo qué es lo que pasa. Porque pasa estas cosas. Esto es el destino. Que te están mandando señales. Mira qué carta. Ahí reescribiendo. Buscando información. Ahí te veo escribiendo una carta. Ahí le veo también sacando información de... Esta persona va a encontrar una información muy importante que es la que le va a hacer salir del cascarón. Va a encontrar o va a estar escuchando algo. Va a oír a alguien hablar por teléfono. Va a encontrar algunos documentos. Esta persona va a ver algo muy importante que le... Ya te digo, que va a hacer que rompa con todo. Aquí estoy viendo una circunstancia de un final. Pero final, final. Se va a llevar... Aquí va a ver algo que le va a dar una gran sorpresa. Además, esta información va a tener que ir con mucha precaución. O sea, va a darle luz a muchas respuestas. Pero va a tener que ir con cuidado porque esta información es muy peligrosa. Ahí alguien ha estado manipulando algo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué información nos acaban de dar! Diana. Esta persona va a encontrar un ritual de magia, información, cuentas de pagos que se han hecho a una persona para que trabajara magia... para que hiciera la magia. Para que hiciera una transformación de energías. Por eso nos dice, aquí le va a llegar una información que se va a dar cuenta, pero es una información muy peligrosa. Nos sale el mago. Y nos sale esta carta. Ahora comprende con sabiduría qué es lo que estaba ocurriendo. Era momento. Tiempo divino. Vaya tela. Aquí sí que se caen todas las máscaras. No me extraña que encuentre una información que algo finaliza. No me extraña. Aquí van a tener que sacar cuentas. Pero vemos que es una persona hasta allá diciendo, va a ir con mucho cuidado porque esta información es muy peligrosa. Tú date cuenta que estamos jugando con un mago que trabaja las energías y vemos personas que... conversaciones de esta persona con el mago y lo va a estar viendo todo. Con el mago, con la hechicera, con quien sea. Va a encontrar mensajes, información, incluso el hechizo. El hechizo. Que ahí lo tiene en la mano. Va a saltar todo por los aires. Al final, el que busca encuentra, ¿verdad? Tú date cuenta. Mira todo lo que lleva encima. Mira cuánta información ha estado viendo de cerca. Aquí es normal. Se ha abierto su mente de par en par. Mira si va a decir cosas. Y además, aquí veo que... Aquí veo una circunstancia de que se va a atrever y a romper con todas las creencias. Se ha abierto la caja de Pandora. Ahí se va a dar cuenta por qué esa ceguera, por qué esas creencias, por qué esos obstáculos, por qué ese laberinto, el mago, las creencias que hacen ciega a la gente pero manipulada por energías para tenerlas dentro de una burbuja. Para tenerlos totalmente dominados. Fíjate, ahí está la llave. Se abre una nueva puerta. Ahí está la llave para abrir los candados. Ha dado su fruto. Y más contento con las castañuelas, ahí te van a llegar noticias de esta persona. Ha roto el moldeo. Ha roto el molde. Ahí llega la transformación. Perdón. Ahí llega la transformación. La paz. Y de vuelta a la vida. Ha vuelto a nacer. Ha sabido ver con los ojos de un lobo. Esto ha sido muy solitario. Pero, te voy a decir una cosa. El lobo es solitario, pero feroz. No tiene miedo. Perdón. Bueno, ahí te va a llegar correspondencia de esta persona. Esta persona te va a mandar mensajes a ti. Tú le vas a estar mandando mensajes a esta persona. Veo que vais a estar en comunicación. Esto es no tardando mucho, ¿eh? Porque aquí ha pasado por una circunstancia. Se ha hecho fuerte. Ha sabido dominar la circunstancia. Intentando buscar entre tanta situación qué es lo que estaba ocurriendo. Descubre. Empezáis a hablar, pero no tardaréis mucho, ¿eh? No tardaréis mucho. Mira, me vuelve a salir esta carta. Es decir, vais a estar en una transformación. Vais a estar los dos con calma, reestructurando de nuevo, organizando vuestra relación. Esta persona veo que viene sediento de amor a volver a sembrar en esta relación, a ponerle ganas y a calmar las cosas y a encontrar finalmente la paz para que esa puerta se vuelva a abrir. Para que podáis crecer de nuevo los dos juntos después de esta experiencia. Ya sabe qué es lo que pasa. Por eso ya sabe qué es lo que hace. Y va al frente a batallar con honor. Mucho amor. Y además es una información de peso porque esto es una información de peso que te va a llegar. Esto es una bomba, ¿eh? ¡Guau! Ahí está esta puerta abierta. Me habla de liberación. Esta puerta sirve para liberarse. El saber controlar esto. Me habla de liberación. Me habla de información. Me habla de comunicación. Esta puerta lleva mucho de todo. Mucho de todo. así que con sabiduría hay que que ir con cuidado porque ahí vemos algún enemigo o enemiga y hay que ir con mucho cuidado. ¿De acuerdo? ahí está el enemigo con sus tentaciones. Ahí veo que le atan a otra persona a un monito, a una monita de feria sabiendo que tú estás ahí. ¿Esto qué significa? significa a esta persona la han tenido en una cárcel obligado o obligada a estar en una situación que no quería. ¿Por qué? Porque ahí había una abundancia en la que no quería nadie que la tocaran. Ahí esta persona abundancia económica, abundancia de que esta persona es una persona muy servicial, sea lo que sea, pero ahí la han tenido bajo dominio y era le querían seguir teniendo ahí el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podría ser cualquiera menos tú, pero tú siempre has estado, o sea, la sincronía contigo ha sido brutal, lo ha entendido perfectamente. Esto es lo que le ha hecho profundizar. Mediante el espíritu, desde luego, ha tenido que llegar al espíritu para ampliar la visión. y darse cuenta de quién es en realidad y que él o ella mismo es dueño de su propio destino. Nadie más. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. ahí está la transformación de esta persona. La grandeza de espíritu, desde luego. viene un nuevo inicio. Esto va a traer fuertes vientos, es decir, aquí llegan tormentas, desde luego. Es peligroso, lo hemos visto. pero con calma se podrá hacer y con estrategias para ese cambio, organizándose, estando orientado, orientada, actuando cuando hay que actuar, defendiéndose cuando hay que defenderse. Aquí hay algo peligroso en el que hay que ir con mucho cuidado. Si lo que se busca es una liberación, hay que hacerlo con sabiduría y con sentido común. Porque todo lo que se haga se puede venir en contra. Entonces, desde la paz, todo va a ser mucho mejor. así que desde la pureza y desde la sinceridad para conseguir los objetivos que queráis y que vuelvan a hacer algo maravilloso. Ahí está la rueda del destino.